Hoy desperté con el alma hecha trizas Por no ver tu sonrisa Y no me siento bien Quiero dormir todo el día Yo cuento los días Por volverte a ver Apapá, chame, dime que todo estará bien Apapá, chame, quédate aquí otra vez Siento eterna la vida Desde tu partida Cuando te veré Te echo De menos tu risa Siempre me ilumina Escucharte otra vez Apapá, chame, dime que todo estará bien Apapá, chame, quédate aquí otra vez Música Apapá, chame, quédate aquí otra vez Y dime que todo estará bien Apapá, chame, quédate aquí otra vez De menos tu risa Y dime que todo estará bien Y dime que todo estará bien